¿Qué tema? Interesante, ¿eh? Que nos trae las consultas, los datos inquietantes. Sí, 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 sí. Y está bueno porque tiene que ver con los mensajes de WhatsApp que todos utilizamos. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Tanto tiempo, a la distancia hoy. Acá esperando buenas noticias, Maxi. Vos decís que ahora... Soy un festival de buenas noticias. Venimos a chachar buenas noticias el día de hoy. Por eso te convocamos. Ni más ni menos. Bueno, me alegro. Entonces venimos con las buenas noticias. Empezando por... No descarguen cualquier cosa en sus teléfonos ni en sus computadoras. Buen principio ese. Sí, me consultaron esta mañana sobre todo por un informe que surge a partir de una nota de Infobar sobre una aplicación que permite trabajar, una extensión en realidad de Chromecast, perdón, de Google Chrome, del navegador de Google. Vieron que a los navegadores uno les puede descargar extensiones que nos permite ampliar las potencialidades de ese navegador y hacer otras cuestiones en función de qué. En función de lo que necesitemos. Por ejemplo, trabajar en PDF. Si hay algo que necesitamos todos y todas es usar PDFs de alguna manera. Sí. Que lo solemos descargar. O sea, uno entra a la página y muchas páginas te dan la opción directamente o de abrirla o descargarla. Es... Exactamente. Sí. Pero, viste que por ahí hace un montón de cosas y te pide, no, generarlo en PDF o mandarlo en PDF. Y necesitamos tener alguna aplicación que nos permita guardar el contenido en PDF. Bien. En ese caso, mucha gente tiene diferentes opciones. Y todos tienen una forma diferente. Pero hay muchos que tienen una extensión del navegador Chromecast, de Chrome, la tengo como Chromecast, del navegador Chrome, que se llama PDF Toolbook. Bien. Más antes de avanzar, el Chrome es el buscador que usa la mayoría de las personas. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo estoy con un... El Chromecast es otra cosa, que es el dispositivo que se pone en el teléfono. También es de Google, pero eso es otra cosa. También es de Google. Sí, sí, también es de Google. El Chrome es el navegador que más utilizamos. El más utilizado es el que pertenece a Google. Bien. Y en ese sentido, mucha gente lo que hace es actualiza el navegador agregándole una extensión. Las extensiones, vos le podés poner en el navegador agregar extensión, para que hagan cosas de diferentes tipos. Sí. Una de ellas es, por ejemplo, que te convierta a lo que estás haciendo en PDF. Y hay una muy conocida, que se llama PDF, toolbox o caja de herramientas, que te permitía hacer esto. ¿Por qué se ha vuelto polémica esta extensión en los últimos días? Porque es una extensión que está controlada por Google. Todo lo que está en el store de Google, donde es oficial descargar aplicaciones, Google has control, para que no se metan algún malware, virus o aplicaciones que sean dañinas. Sin embargo, hay investigadores, gente que se dedica a buscar fallas dentro de estos sistemas, que han encontrado que esta aplicación tendría algunos problemitas y sin embargo está autorizada por el propio Google. Bien. Detenete en problemitas. ¿Cuáles son esos problemitas? Mirá, yo lo voy a simplificar de esta manera. Cuando una aplicación que tiene que hacer una cosa te pide permisos para otra. Por ejemplo, si vos sos una aplicación, y esto vale para todo, yo digo aplicación porque en este caso es una extensión, pero vale para una aplicación. Vos tenés una, querés descargarte una aplicación, una extensión que es para generar un PDF. ¿Está bien que te pida acceso a los contactos de tu teléfono? No tendría sentido, no. No tiene sentido directamente, no. Hay muchas aplicaciones, hay muchas extensiones que piden permisos más allá de lo que realmente necesitan. Entonces, de hecho, esta aplicación en particular que te comentaba, de los investigadores que han puesto en alerta el uso de esta aplicación, dice, está vendiendo datos porque ustedes, viste que no leemos a qué estamos autorizando normalmente las aplicaciones. Claro, no, uno le da ok, ok, ok a todo porque querés rápido llegar a la solución. Querés convertir un PDF, listo, le das ok y que me dé la aplicación, convierto y avanzo en el trámite o lo que fuere. Bueno, la principal recomendación es, un segundo tomarse, no hace, ni siquiera pedimos que se lean todo lo que, las normas y condiciones, aunque sería lo adecuado. Sí, sí. Vean a qué le están autorizando dentro de sus dispositivos con el mismo navegador. Por ejemplo, no, le estoy dando acceso a la cámara, ¿se necesita la cámara para esto? ¿Se necesita el contacto para esto? Me acuerdo, me acuerdo en la provincia, hace no hace tanto tiempo, una aplicación generada por el Estado, que se volvió muy polémica porque tenía, sí, pedía 20.000 accesos a cosas que eran infundadas. Bueno, esta es una lógica que uno debería tener en cuenta para cada una de estas cosas. Si no necesitas mi calendario, si no necesitas mis tactos, ¿para qué me lo estás pidiendo? Ante la duda, no lo descargues. Ahora, profe, ponele que ya le di el permiso y le quiero quitar el permiso. Los permisos se pueden quitar y en esta aplicación en particular, si le quitas los permisos no te funcionan, la recomendación es desinstalarla, buscar otra. Claro. Ahora, Maxi, esto que referenciabas vos, que ya hay como, por lo menos decía la investigación de Infobae, que citabas dos millones de descargas. Y como bien lo decías también, uno entra confiado, porque decís, bueno, voy a entrar al Play Store o a la tienda de, en este caso, para bajar las aplicaciones, y veo las estrellitas que tiene. Está bien puntuado, está calificado, está clasificado y tiene buena puntuación también. Claro, cuatro, que por eso despierta un par de expertos que se dedican a analizar estas cosas. Dicen, mirá qué engañoso, que está calificado con 4.4, o sea, casi entre 4 y 5 estrellas, o sea, lo que es una muy buena calificación, dos millones de descargas. Está controlado por Google. Google no quiere dejarlo pasar a esto y no controlarlo, porque se vuelve muy dañino para ellos, que ellos te autoricen algo. Y de hecho, son muy rigurosos. Sin embargo, se les pasan cosas. El llamado a atención de los expertos es, ojo, porque se les pasan cosas, y si se le pasó a Google, trate que no se le pase a usted. Esta en particular dice, desinstalela, porque vemos que se viene algo negativo. Claro, bien. Está buena la advertencia, Maxi, porque insisto, uno a veces está haciendo un trámite y te dicen, bueno, subí tal archivo en PDF. Entonces, bueno, ¿qué hago? Entradas, descargas, haces como muy automáticamente las cosas, no te das cuenta. ¿Qué recomendarías vos? Está bien, es como, bueno, habría que analizarlo un poco más en profundidad. Pero, ¿qué permisos serían, como lo es lógico, que te pida una extensión que lo único que va a hacer es convertir un archivo en PDF? Mira, voy a decir lo mismo que dije el otro día, que fue, sonó polémico, pero te obliga a pensar, ¿sí? Te obliga a detenerte un segundo y pensar. Piensa. Si estás descargando la aplicación, una aplicación para pagar, y te dice, ay, te pide a la cámara, y hay gente que dice, no, se escandaliza. No, pero para, para escanear el QR, necesitas que la aplicación tenga permiso a la cámara, no es que te va a espiar, ¿sí? Si no necesitas darle un permiso, porque si no, no podés escanear un QR. Entonces, hasta ahí es válido. Ahora, si tú transformas, por ejemplo, si hay un lector de PDF que quiere convertir PDFs a partir de una foto, ¿te va a pedir la cámara? Y sí, porque te tiene que sacar una foto y te lo convierte. Claro. Pero que... Ahora, los contactos son necesarios. Claro, no sirve como mucho, claro. Eh, solo quiero convertir un PDF, ¿qué querés saber mi agenda de contacto? Acceso al Home Bank, ¿no? Claro, claro. Hay un paso de ahí a ahí. Reitera rápidamente, Maxi, ¿cómo se llama esta extensión? Ahí lo tienen, lo tienen, está escrito en el Zócalo, PDF, en el Tundux. Bien. Que es una de las que ha encendido las alarmas a través de expertos que opinan sobre esto, y de hecho ha generado mucha repercusión en la prensa, por esto que vos decías antes, porque muchos dicen, pará, la tengo instalada esa, pero yo la instalé y es buenísima. Claro. Entonces, incluso van a ver, dicen, pero está autorizada por Google también, es de un desarrollador de un tercero, no lo hace el propio Google, pero Google la controla, ya pasó todos los filtros. Entonces, los expertos lo que ponen en la nota es en lo siguiente, ojo, porque que pasen todos los filtros de Google no quiere decir que detrás de esto no se estén excediendo en lo que te están solicitando. Claro. ¿Dónde voy para desinstalarla? ¿Tengo que ir a la configuración del Google Chrome? Exactamente a las extensiones. De la misma forma en la que instalás extensiones, vos podés quitar extensiones. Sí. Ah, perfecto, ahí está. Bueno. Es una buena posibilidad también. Yendo. Sí. Yendo. Claro, ahora me voy a fijar. Yendo a la extensión. Ahora en la pausa me voy a fijar si no lo tengo por las dudas. ¿A quién le diste permitir 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 permitir? Claro, claro, claro. Yo igual cada tanto reviso las extensiones. Sí, sí. Porque a veces, insisto, uno en la rapidez no te das cuenta, ¿no? No, sí, sí, sí. No te das cuenta o querés, bueno, la cuestión ya resuelta y le das el permitir y bueno, y ahí está el engaño. Ojo que Google te mira. Sí. Más de lo que crees. Sí, y que queremos cosas gratis. O sea, nosotros queremos cosas gratis. Sí, eso también. Pero con qué estamos pagando esas cosas gratis, eso es lo importante. Bien. ¿Sí? Ah, bueno, quiero, necesito un PDF. Bueno, y no voy a pagar porque tenemos esa tendencia, no voy a pagar. Bueno, ¿para qué? Ese no pagar, nadie te dice que pagues. Claro. Porque pueden tener alguna alternativa gratuita, pero ojo, porque en esa desesperación o querer hacerlo ya, tenemos nuestra vida en el teléfono, tenemos nuestra vida en la compu y nuestra vida es nuestra identidad, nuestros accesos bancarios, todo. Todo. Entonces, deberíamos tener más cuidado o detenernos un tiempo a ver qué hacemos antes de tocar algo. Bien. Después te vamos a preguntar, me parece muy interesante en otra oportunidad, Maxi, que veamos cuáles pueden ser las medidas de seguridad que uno puede ir activando para, bueno, para esto que vos decías, para estar más seguro con las contraseñas, con las páginas, cuando abrís cuentas en otras computadoras y todas esas cosas, como todas estas certificaciones de seguridad. Perfecto. Cuando quieran, hablamos sobre eso. Cortito, te preguntamos, Maxi, por los mensajes de WhatsApp. Ah, habíamos hablado también de un servicio que hace tiempo que tiene WhatsApp, que es el WhatsApp Proxy, que es una posibilidad, mira, para no hacerlo complicado ni técnico, el Proxy es una especie de intermediario entre el cliente y un servidor, ¿sí? En lugar de mandar directamente un mensaje vía WhatsApp al servidor de WhatsApp, lo mandas a un servidor y ese servidor se encarga de mandarlo a WhatsApp. Bien. Se venía utilizando bastante en algunos lugares con acceso restringido, sobre todo en lugares donde hay dictaduras o imposibilitan algún tipo de acceso a alguna aplicación, ¿sí? Venían haciéndolo a través de algún Proxy, que es evitando ese filtro que se te establece para que no te conectes. De la misma forma, esto se puede usar para cuando no tenés una conexión habilitada, solamente en caso de emergencia, ¿sí? Sí. WhatsApp lo permite hacerlo a través de un Proxy, desde hace unas cuantas actualizaciones, pero ahora ha empezado a llamar la atención y se está hablando de este tema últimamente, a través de los ajustes, ¿sí? En datos y almacenamiento, uno puede ponerle un Proxy. Por ahí lo más complicado, y esto les recomiendo que googleen y busquen, o sea, nosotros lo tiramos como tema en la semana pasada y revivimos este tema de los Proxy porque está siendo fuertemente utilizado, hay que buscar, es un número, ¿sí? Elegir uno o tener varios. Hay, de hecho, varias páginas que recomiendan. Es fácil de configurar y piensen que es algo solamente de emergencia, uno no es que puede hacer todo, si no tenés conexión y puede hacer todo, ¿sí? Hacer un llamado. No, es solamente para mandar mensajes a través de un Proxy y solo en determinados casos, ¿sí? Entonces, la recomendación es buscarlo, digo, por ahí es complicado explicarlo en radio, pero sí lo que hacíamos días pasados era despertar la curiosidad para quien lo necesite. Hay páginas con listados de Proxy, si es un servicio que normalmente no se le da mucha importancia, en los últimos días sí está sucediendo porque ha habido muchos bloqueos en otros países y están utilizando mucho esta alternativa de WhatsApp. Solo para emergencia, ahí está. Sí, en el caso de que no tengas conexión y si alguien por ahí tiene alguna emergencia o algo, le habilitamos esto, busca el listado de Proxy o Proxy WhatsApp y van a descubrir ahí. Les contamos que hay una puerta a un universo nuevo. Mira, me gusta eso. Entonces, ponemos en buscar un listado de Proxy para mandar mensajes de WhatsApp sin conexión. Y ahí van a ver un listado de números que te permiten hacer este intermediario entre el cliente, o sea, vos y el propio WhatsApp. Y eso se configura dentro del WhatsApp, pero piénsenlo como una alternativa para trabajar en algún caso de emergencia y no disponer conexión o querer saltearse algún control o alguna limitación, por ejemplo. Claro. Bueno, hay una cuestión solamente esporádica. Ténganlo en cuenta y google, porque es difícil explicar en radio, dijo Maxi. Gracias. Sí, sí, está. Si no, tenemos que hacer dibujitos, poner un listado de recomendados de Proxy, que tampoco me arriesgo a tanto a ponerlo porque van cambiando todo el tiempo. Hay algunos que no son del todo seguros. Es una alternativa, no digo de conocimiento avanzado, pero hay que tener un conocimiento intermedio, por lo menos ponerse a indagar. Bueno, hagan su propia experiencia. Si algo sale mal, después lo vamos a consultar a Maxi para que nos ayude a resolverlo. Para que nos ayude a revertir la cuestión. Solamente, no lo hagan en casa, como era el ser, háganlo en casa solo si es necesario. Claro, claro. Si no, ni lo intenten. Ni lo intenten. Gracias, Maxi. Gracias, profe. A ustedes.